¿Cómo juega el Necaxa? Obviamente tiene a Unzahín en la puerta, que es el portero titular. Juega con una línea de cuatro, donde está Alexis Peña, Oliveros, que son en este caso los centrales, por derecha Martínez, por izquierda Mayorga, como interiores está Palavellino y Fernando Arce. Como volante, por derecha estaba Brian Garnica, pero hay que recordar que lo expulsaron en el partido ante los rayados de Monterrey. Entonces es una baja sensible, porque ha venido repitiendo la alineación Lalo Fentanes. Por izquierda está Monreal, y como enganche está Paradela. Ya arriba está Cambindo. Alineación de miedo, ¿eh? Alineación de miedo. Es una de las mejores alineaciones de la Liga MX hoy en día, la del Necaxa de Hollywood. Y fíjate, eso que mencionas también es importante, que Lalo Fentanes ha sido constante en su alineación, conoce a sus jugadores. Él plantea a su equipo y él propone, ¿no? Algo que a lo mejor le ha faltado, en este caso a Jorge Bava, ¿no? Tener un once, pues ya fijo. Estructurado. Un plantante, una estructura. Esa es la forma en la que juega en este caso Necaxa. Vamos a ver si León tiene argumentos para detener a estos hidrorayos, que obviamente tampoco, bueno, pues han tenido tantos o tan buenos resultados, tienen un punto más que León. Pero jugaron muy bien en el Volcán ante Tigres. Perdieron por un tema arbitral, por un penal muy quisquilloso. Golearon a Puebla 4 por 1. Y perdieron también por una situación arbitral, ¿eh? Contra Rayados. O sea, la verdad es que Necaxa no debió haber tenido hoy 3 puntos, ¿eh? Para mí, por lo menos, 5 puntos el Necaxa. Sí, sí, sí. Entonces, es un equipo que va a venir a proponer. Y el León, pues tiene que cambiar ahora su proyección, ahora ser diferente. Por eso vienen cambios en la alineación, ya se los estaremos platicando. Vienen cambios en la alineación y ya viene Alcibar. Ya viene Alcibar y Steven Mendoza, todavía no. Todavía no, por eso te decía. Por cierto, Jordi Alcibar va a tener el número 13 de Angelito Mena. Ahora dilo sin llorar. El número 13 histórico. Ángel Mena, Ángel Mena le dijo, ten, te paso la estafeta, somos ecuatorianos, a romperla, a hacer historia. Tenemos pañuelos, pásale uno. Alcibar es un jugador que, sí, de una vez se los adelanto, va a tener participación mañana. Mañana va a tener participación Alcibar. Y estamos esperando que sea una presentación como la de Jordi. No, como la de... Cabral y Yonder. Ah, Yonder, ajá, como la de Yonder. Sí, esperamos que... Estamos confiados, entonces. Esperamos que sea algo así. Estamos esperando que los refuerzos sean los salvadores de este proyecto. Es que no puede ser menos. Si ya Cabral y Yonder demostraron que vienen... Es más, con mejor ritmo que los jugadores que hicieron pretemporada, pues quiere decir que ellos tienen que venir igual. Esa es la exigencia, eh. Cafi lo dice. Pero, pero, ¿cómo te estás ateniendo a jugadores que están apenas registrados en la jornada 4, otro todavía ni siquiera está registrado? Bueno, estamos confiadotes, entonces. Bueno, pues así llegaron y tendrán que demostrar en exprés. Aquí en el fútbol mexicano ya no es de esperarse un torneo. Yonder Cádiz ya metió dos goles. Cabral metió una asistencia sensacional. Entonces, Alcibar y Mendoza tendrán que salir igual. Bueno, Mendoza no va a estar todavía, eh. Esa ya se las confirmo de una vez. Pero Alcibar sí está listísimo para tener actividad mañana. Así que, bueno, vamos a escuchar el consejo del experto con mi querido Víctor Hugo Vera.